Hola y bienvenidos fans de Leviagame, soy Leviator y frente a esta pantalla me enfrento ahora cuando por fin vamos a ver de que iba todo eso, por fin voy a descubrir de que va Final Fantasy 7, ahora que todo el mundo esta jugando al remake yo puedo aprovechar y jugar al original. Es la hora, es el momento de empezar Final Fantasy 7 y a ver por qué marcó la infancia de tantos, a ver por qué ese carisma sobresaliente, por qué exagera tanto y vamos a verlo respecto al último que jugamos que fue el 6 el cual puse en segunda posición de mis favoritos, ojalá este llegue a gustarme tanto, no lo sé, pero como siempre estoy abierto a nuevas posibilidades. Así pues, vamos a comenzar. Lamentablemente con este juego tengo spoilers y cosas que pues es inevitable conocer y saber, pero bueno, no pasa nada. Está muy fuerte. No lo sé. Yo lo digo muy fuerte, a lo mejor luego lo bajo un poco. ¿Este juego fue de Playstation 1 o 2? ¿1 no? Oh. Vaya. Tú. La verdad es que me genera un montón de curiosidad saber cómo voy a vivir este viaje. Midgard. Final Fantasy 7 1997 Square. Estoy nervioso, ¿eh? ¡Uh! Vamos a ello. Ya para empezar, a nivel estético, pero esto ya es cosa mía, tengo que decir que no me convence tanto la... Hurin, cómo ha cambiado, ¿eh? De transición a escenario. ¡Pumo! ¡Vamos, novato, sígueme! Vale, ¿cómo corro? Vale. ¡Pumo! Ex-soldado. ¡Oh! Vale. Tengo magia. No sabía que tenía magia. Es bastante complicado hacer ese movimiento con una espada, ¿no? ¡Oh! Me da la experiencia al final. Luego es lo que hago. Primer combate. Tomar todo. Vale. Hurin, es... Es brusquillo, ¿eh? ¡Hey! Tú eres uno de los miembros de Soldado, ¿no? No todos los días encuentras con uno de ellos, con un grupo como Avalancha. ¿Qué ando haciendo con nosotros en Avalancha? ¿Qué ando haciendo con nosotros en Avalancha? Me da igual cómo os llaméis. Me da igual cómo os llaméis. En cuanto acabe este trabajo, me largo de aquí. ¿Qué diablos estáis haciendo? Ya os he dicho que jamás avancéis en grupo. Nuestro objetivo es el reactor Mako del Norte. Nos reuniremos en el puente que se haya... Un momento. Está súper fuerte esto. Bueno, yo lo oigo fuertísimo. Voy a bajarlo un poquitín. También es que mi voz está muy fuerte. Eso sí. A ver, voy a bajar un poco mi voz también. Así más o menos. Así, 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 así. Vale, así está bien. Y esto lo voy a dejar así. Vale, vamos a... Supongamos que está bien. Nuestro objetivo es el reactor Mako del Norte. Nos reuniremos en el puente que se haya enfrente. Así que exsoldado, ¿eh? No me fío de ti. Barret. Pulse el botón de dirección. Vaya, hombre. El mismo tiempo que el botón cancelar por escapar. Jolín. Qué planos de cámara más del futuro, ¿no? PlayStation 1 segurísimo. Ah, aquí combates. Vale. Uh. Mega perro. A ver. Ah, tengo lo de rayo. No puedo seleccionarlos a todos. Vale, no creo que haga falta, pero bueno. Así lo probamos. Vale. Qué rarillo. Qué rarillo. Es todo muy rarillo. Voy con ese o con el otro Oh, hay un caso ahí ¿Es eso ahí atrás? No puedo darle a lo de atrás Ah, ahora ¡Eh, sigue vivo! Merma ¿Cómo que merma? ¡Ah, vale, vale, vale! Es verdad, este juego tiene la La traducción Original, ¿no? O sea, la que era una mierda Merma es Miss En inglés es Miss y aquí es Merma Vale, voy a hacerte un rayo En serio Miss es Merma Qué bueno Vamos a vivir el Ayevoy Es verdad Asegurar en la ruta de escape Concéntate en la misión, Cloud Santo Dios ¿Realmente vamos a volar este gran horno? ¿Será digna de verse? Vale, más o menos tengo las voces de De los personajes Tengo que hacer bien la voz de los personajes Importante ya Aviso Aviso Esto en su momento Fue un verdadero Portento técnico, ¿no? No tengo autocombate Me va a morir si no tengo autocombate Soy un ser débil Creo que no tengo, ¿eh? Se no me da nada Tío, ¿es la primera vez que te enfrentas con un reactor? No No, a fin de cuentas estuve trabajando para Shinra Ya sabes El planeta rebosa con energía de Mako La gente la utiliza diariamente aquí Es la sangre vital de este planeta Pero Shinra no deja de chupar la sangre a esas máquinas extrañas Con esas máquinas extrañas No necesito que me des una charla Démonos prisa Se acabó De ahora en adelante Venís conmigo Toma Me has comido Clave descifrada No, no era esa voz Clave descifrada Este hablaba así Y este hablaba así Clave descifrada Y pensar que cuántos de los nuestros Se han agregado en sus vidas por tan solo esta clave Sois Greenpeace Sí, la historia va de esto, ¿no? Del núcleo terrestre y todo esto ¿Esto es una chica o un chico? Pulse ese botón de ahí Encendido ¿Es un chico, no? No, bueno, no sé Tiene como pechos Poco a poco Los reactores agotarán toda la sangre vital Y entonces será el fin No es problema mío ¡El planeta está agonizando, Cloud! Lo único que me preocupa está en mí Este trabajo antes de que seguridad Y los guardianes de robot vengan Esa metralleta que no es nada En la mano Hasta que no disparas Hasta que no te toca con él No sabes que eso es una metralleta en absoluto Es imposible saberlo Parece un... Oh, no Parece un muñón ¿Puedo subirme aquí? No, ¿verdad? Ah, sí No hay entrada, pero Desde luego Lo que son los fondos están... Están bastante guapos Uh, tenemos a Barret A ver ¿Qué puede hacer? Atacar solo ¿Dani? Ah, me tengo que disparar ellos Toma Bien Lo dicho, en cuanto a ambientación No me... No me gusta tanto como los otros Me gusta mucho más el medieval Pero bueno, no Le quiero dar Toda la oportunidad posible Desde luego Me sorprenden mucho los escenarios O sea Lo resultón que tuvo que ser en su momento Pulsa el botón seleccionar Situado antes de escalear Para agarrarla Luego usa botón de edición Para subir y bajar Esos polígonos moviéndose Eh, ¿qué es esto? Ah, poción recibida Ah, bueno Espera Vamos ahora con él ¡Oh, no! Ah, por la espalda Tienen ellos prioridad, ¿no? Pues Enemigo avistado Ah, es verdad Este es magia Oh, no lo hemos matado tampoco Uh, son tochos Al final Jorinla Menudas fantasías Se montan, ¿eh? Para pegar un golpe Ala, a tu casa De momento Bueno, no sé No sé Da igual No voy a Tampoco emitir Juicio de valor de momento Llegamos un poco Pulsar botón seleccionar Situante de escala Lo mismo Siempre me ha hecho gracia esto Porque El botón Bueno, vale, sí El botón seleccionar Es select En el mando No puede ser, ¿no? Porque si no Es un infierno Jugar pulsando el botón select Todo el rato Eh, hay algo Guardar punto Hacemos Y se hace a guardar Para guardar la partida ¿Cómo guardo? ¿Dónde está el menú? Ah La V Vale Ahí Juego uno Memory card Activada Vale Límite A ver Espera Elemento Ah, vale Eso Objeto Ítem Límite Bravura Son huevos Especiales ¿No? Ah, pero había una puerta ahí Sería por la puerta Mejor por la puerta hay algo Ah, pero la puerta será para huir Vale Ah, vale Que hay un objeto Jolín, yo qué sé Materia recuperada recibida Cuando volvamos Volvemos por los aires Este lugar No va a quedar más que un montón De chatarra Cloud Tú fijas la bomba No deberías hacerlo tú ¡Calla ya, lo idiota! Tengo que vigilar Y asegurarme De que no lo estropees Bien Que te aproveche Cuidado Es algo más que un reactor Eso lo hice ¿Qué lo hice? ¿Qué sucede? ¿Qué lo ha dicho? ¿Eh? ¿Qué sucede? Cloud Date prisa Vale Lo siento Habrá sido Aeris Puede hablar contigo Mala suerte Aquí vienen Ah, el jefe escorpión Jolín, este es como súper famoso ¿No? Alcance búsqueda Uh, eso es que le va a pegar a él Luego Bloqueado en objetivo Escorpión Toma Me tengo que curar Cloud Limit por rebasar Oh, Limit Bravura No desbloqueado Bravura Toma Terviento, chaval La traducción es tristísima Porque también he leído algo así como Plumaje de Fénix En vez de cola de Fénix Rifle Au Barre el límite por rebasar Límite Gran tiro A ver A ver, es tutorial Pero no sé Bor Barre el límite No ataques Mientras la cola Este arriba Va a contraatacar Con el láser Sí, pues toma Madre mía Pero eso es un sol Ha generado un sol Cola el láser Hostias No No lo sabía, tío Los giros de cámara La verdad es que lo hacen espectacular Ay, que se me muere Cloud Limit por rebasar Vale, pero no voy a atacar Barre el límite por rebasar Sí, tú Ahí Gracias Alcance a busca Eso será algo así como Search lock O algo así Bravura Escorpión Uy, no Espera, eso es que se ha puesto En modo Ah, no Pero levanta la cola Oh, se acabó Ole Me ha dejado tocado, eh Arma asalto Venga, vámonos de aquí Diez minutos para la detonación Buah, que feo es ese número Jorín Parece puesto con el Sony Vegas, tú Ah, sigue contando, mierda Oh, mierda Espera, esto es mucha gente, ¿verdad? Que me van a matar Pero bueno Pero bueno A tu casa Que me matan Que no le deis a Barret Que no le deis a Barret Está en la cloud Me puedo curar Me quedan pociones siquiera Sí, tengo una Quiero mirar lo del arma asalto Arma abrir, arma asalto Vale Eso tiene tres Arma y Espada mortal Toma ya Eh Vale, ya tenemos Bueno, no me había dado un Me había dado una cosa guay, ¿no? Un Espera El tiempo no pasa Mientras estoy en este modo, ¿no? ¿O sí? ¡Ah, que sí! Guay Quiero guardar Ah, no, espera Creo que te... Vale O sea Hay que hacer así Y entonces guardas Pero bueno El tiempo Ah, no es por aquí ¡Ah, no! Jorín Son diez minutos Pero ya verás Cómo voy a acabar Se ha cambiado la mano De verdad Tío Vale Lo supongo Lo de Límite por rebasar Es límite rebasado He cambiado la arma Al menos Jorín Ahora, vámonos No he dado Un extracto de curación O algo así Veo que no Jorín El tiempo Me va a morir Creo que tenía que darme Una prisa Que no me he dado ¡Corre! ¡Corre, Claudo! Tú, nos vamos Te encuentras bien Mi pierna Quedó atrapada A lo mejor sí que es una chica Gracias Pero no es Tifa Tifa sí que es chica Esta no sé ¿Qué es? ¡Ah! ¿Por qué no puedo? Ahora ¡Ah, no, 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 no! ¡Corre, Claudo! Suena Suena explosivo También es que No hay término medio En el movimiento Si te llevas contra una pared Por poco que sea Te quedas parado Matadlos ¡Ay! Porque tiran ellos siempre primero A ver, no mola tanto Que tarde a veces tanto En hacer el ataque Por lo que implica ¡Vámonos! Encendido Clave descifrada Sí que es una chica Clave descifrada Clave descifrada Clave descifrada Estoy buscando registros A ver Te va a tocar Atacar mismo Ah, pues no Toma ya Se ha puesto la subida de nivel Ah, vale Es una Cinemática Ah, bueno Tienes tiempo De sobra Junin ¿Qué animales? ¿Cuántos reactores hay? Siete Pues toparéis Destruirlos todos Esto mantendrá Su planeta Esto mantendrá Su planeta Funcionando Esto mantendrá Su planeta A ver Jolín A ver Si soy capaz Dices el que está Tumbado ahora, ¿no? Esto mantendrá Su planeta El planeta Funcionando Al menos un poco más Y a este no le hemos puesto voz aún A Wedge O sí que le he puesto una Sí Es Gordinflas Así que De acuerdo Ahora todos a volver Vale Esta sí que es una voz así Juvenil Algo así Vale Y una cosa súper guay De un D100 de roll Va a poner voces Tú tiras un D100 Y te sale una voz Para poner Se quema Jolín Se ha doblado Y se ha Tenía Los polígonos fuera Venga Salgamos de aquí Cita Está en la extracción Del sector B Cita en la extracción Del sector 8 Separaos y montad El tren Eh, eh, eh Si es sobre el dinero Guárdalo este Que regresemos Al escondite ¿Dónde vais? Hay que seguirle Oh, la ciudad ahora Loveless Ey Oe Perdóname ¿Qué ha pasado? Más vale Es Cloud Digamos que es Cloud Más vale que salgas de aquí De verdad No sé lo que pasa Pero de acuerdo Es lo que haría Cloud Ahora ya no tenemos a A esta chica en todo el juego Por haberle dicho que se vaya Que se fue Vaya Ey, cheche Puma Que efectos De otro mundo Eh, poción Poción recibida Espera ¿Para hablar con este? Me pregunto ¿Qué es eso que está en la pared? Vamos a ver No te dejas marear por los Sinra La energía de Mako no dura para siempre Mako es la fuente de vida del planeta Al final está a la vista Protectores del planeta Avalancha O sea, somos Greenpeace Literalmente Greenpeace pero Pero Greenpeace pero activos Eh, vosotros Soldados de Sinra Más tarde ¡Ah! No me ha dado tiempo a A decidir Más tarde, más tarde, más tarde No me ha dado tiempo a decidir Más tarde, más tarde Ah, pero Pero Ya no puedo Vaya, hombre Vaya, pues a lo mejor tendría Haber luchado poco a poco, ¿verdad? No se puede ir más lejos No tengo tiempo para perderlo Con vosotros, chicos Bostro de murmurar ¡Agárralo! Toma Hay unas figuritas súper guays Pero que no van a salir luego a la venta Que son los personajes Pero en O sea, con el modelado de Play 1 Así súper poligonado Se me van a un huevo ¡Claude no ha aparecido! ¡Claude! Me pregunto si lo habrán matado ¡Por supuesto que no! ¡Claude! ¡Claude! Tiene que ser más Jess tiene que ser más Un poco más Felizana Dime ¿Crees que Claude Va a luchar hasta el final Por avalancha? ¿Cómo demonios voy a saberlo? ¿Acaso tengo cara de adivino? Si no fuerais todos Una panda de inútiles Barret ¿Qué hay acerca del dinero? Nada Perdona Toma ¡Claude! Parece que llego un poco tarde Tienes toda la razón ¡Llegas tarde! Te presentas aquí como si no pasara nada Y nos montas la escena No me supone un gran problema Es lo que suelo hacer siempre ¡Maldición! Tienes a todo el mundo muy preocupado Y solo te preocupas por ti mismo Pero si eres un mercenario ¿Estabais preocupados por mí? ¿Qué? Voy a sacar tu dinero Está caliente ¡Levantaos! Nos marchamos ¡Seguidme! ¡Claude! ¡Ha estado fenomenal! ¡Claude! La próxima vez lo haremos muchísimo mejor Ten cuidado Voy a cerrar esto Cierra la boca, niña ¡Claude! Tienes la cara completamente negra Ya está Oye, gracias por ayudarme antes en el reactor Me gusta esa voz Nada Hay un montón de nada en muchos sitios Último tem procedente de la estación Del sector 8 La última parada es el sector 7 Cementerio de trenes Hora de llegada de la estación 12, 23 AM Hora Midgard Hora Midgard ¿Sois todos chunguitos o cómo va esto? ¡Melo! Por eso odio tomar el último tren ¡Qué fastidio! Ya habéis llegado a vosotros y los demás se han ido Esta es mi casa Así que ponedos cómodos ¿Ves los titulares en el Sinra Times? Los terroristas que bombardearon el sector número 1 Tienen su base en algún lugar de los suburbios ¿Hacer estallar un reactor? Seguro que lo pensaron Deben de tener un frío Un líder frío y calculador Me pregunto qué es lo que van a hacer a continuación Se ha levantado este Deja de comportarte como si fueses un crío estúpido Siéntate y cállate Parece que este tren todavía no ha pasado a la modalidad de seguridad Seguro que mañana será distinto Un día de estos avalanchos será famosa Y yo también No puedo avanzar con la otra Me quiero sentar No puedo Por favor Está usted molestando a nosotros pasajeros ¿What? ¿En serio? Eh, Cloud ¿Quieres mirar esto conmigo? Es un mapa de la red ferroviaria de Midgar Echemosle un vistazo juntos Yo te lo explicaré Esto me gusta Bombas y monitores, ¿sabes? Todas esas cosas llamativas Muy bien Está a punto de comenzar Este es un modelo complejo de la ciudad de Midgar Tiene una escala de 1.000 ¿1.000? La placa superior está aproximadamente a 50 metros de la superficie Una estructura principal de soporte mantiene la placa en el centro Y hay otras estructuras de soporte Para cada sección El reactor número 1 que hicimos explotar estaba en la sección norte Entonces queda el número 2, el número 3 y hasta el reactor número 8 Los 8 reactores suministran electricidad a Midgar Cada ciudad tenía un nombre Pero nadie en Midgar lo recuerda En vez de por nombres nos referimos a ellos por sectores numerados Así es como trabajamos aquí Vaya ¿Visteis los juegos de la hambre? O sea, una copia de los juegos de hambre de esto Este es el siguiente Mira Este es el camino que sigue el tren El camino es herpeanteante alrededor de la estructura de soporte principal Deberíamos estar acercándonos al área de centro Ahora En cada puesto de control hay establecimiento de dispositivo de sector de sensor de ID Puede comprobar la identidad y pasado de cada uno de los pasajeros de este tren Conectándolo al banco de datos central En las oficinas centrales de Simra Y ahora podría pensar que tenemos pinta sospechosa Pero eso usamos tarjetas de identidad falsas Hablando del rey de Roma Esa luz significa que nos encontramos en el área de seguridad y comprobación De tarjetas de identidad Cuando se apagan las luces Es imposible saber con qué clase de tipos raros se puede encontrar uno Bueno, ya casi estamos de vuelta ¡Qué alivio! Mira, ahora puedes ver la superficie de la ciudad Esta ciudad no tiene día ni noche Si esa placa no estuviese ahí Podríamos ver el cielo Una ciudad flotante Un paisaje bastante perturbador ¿Eh? Nunca pensé que oiría algo así de alguien como tú Vaya, parece que eres una caja de sorpresas El mundo superior Una ciudad en una placa Es por eso Es por esa Jodida pizza que sufre la gente que está ahí ¡Ae! ¡Ae! Abajo La ciudad aquí abajo está asfixiada a causa del aire contaminado Además El reactor continúa absorbiendo toda la energía ¿Y por qué no se mudan todos a la placa? No lo sé Seguramente porque no tienen dinero Quizá Porque aman su tierra Sin importarles lo contaminada que esté Ya sé Nadie vive en los suburbios Porque quiere Como este tren Solo puede ir por donde lo lleven los rieles ¡Guau! Cuántos conceptos Tratados antes y después En la ficción Pero este seguro Fue un referente De muchísimas cosas O sea Una ciudad En la parte alta Y una en la parte baja Y todo esto Eso es bastante ¿Esto es lo de la comprobación? ¿O? Pues que hemos llegado ya Joder Barrete es enorme Vosotros Venid ahora mismo Esta misión ha sido un éxito Pero ahora No os durmáis Los laureles Jolín Me molesta mucho eso de que Tenga que bajar una más Y entonces No quede bien en mi voz Lo peor está aún por venir No os asustéis de esta explosión Porque La siguiente va a ser Pero aún mucho más fuerte Nos volvemos a ver El escondite Moveos Voy a ir donde quiera ahora Jolín Pero bueno Estoy en mitad de una ciudad Pero vamos a ver Que soy tu amigo O sea Estamos en una ciudad No Vale con Bepa usamos Colega Estamos en un lugar público En serio No lo he matado No lo he matado Tío Voy a usar magia A partir de ahora Un poco raro Un poco raro ¿No? Que aquí haya Enemigos No sé Tampoco hay nada Así que Por allí Ese tren parece que sí que puedo hacer algo Pero bueno Da igual O sea Aquí puede haber enemigos Al lado de esta gente No dejaré que te vayas esta noche Wow ¿Algún sitio donde podamos ir Y estar a solas? Wow Por aquí solo el cementerio de trenes Dicen que por ahí también hay fantasmas Maldición ¿Qué? El cementerio de trenes Lo de la derecha Sí, porque había trenes rotos ¿Qué demonios quieres? ¿Sabes quién? ¿Sabes quién? No puedes pasar Mi trabajo consiste en apartarnos de este lugar A los caneas como vosotros Wow Eres genial Tienes toda la razón No pierdas tu tiempo hablando Que yo lo digo siempre Pero yo Guardado el punto Qué feo Solo punto de guardado ¿No? Ahora ¿Qué diablos estás haciendo? Sal de aquí Jesús ¿Vienes a verlo? ¿Tú también? Ha habido un bombardeo en la parte superior Si este pilar cae Todos los suburbios quedarán hechos polvo Muy bien No tiene mucho sentido Pocuparse por eso Mira Es enorme, ¿verdad? Ché O sea que por eso no tenéis cielo Porque hay una ciudad entera encima Vaya Este lugar es extraño y maravilloso Vivo aquí Pero puedes venir siempre que quieras Adiós amigo Vives en la mierda Literalmente Tú, Cloud Por aquí Por aquí Ahora En serio, jodín Yo que sé Es el escondite ¿What? ¿Han traído a disparar con la metralleta? Así por las buenas ¿Sí? ¿Eso ha ocurrido? ¿Has oído? No ¿Qué? Hay un boletín de noticias especial Dicen que ha habido una explosión terrorista ahí arriba Y que esta vez ha sido el reactor Mako ¿Sabéis lo que significa eso? No ¿Qué? Mira, echa un vistazo a esas cosas Y me preguntas Si estudiáis el poder de Milgar Y todas sus computadoras y señales Que harán también destruidas Financiar Financieramente Los daños deben ascender a unos mil millones de Gil Y eso no es todo Venieron también muchas personas inocentes Si la explosión hubiese ocurrido en medio de la noche Hubiese sido distinto Por lo menos la gente no hubiese estado durmiendo ¡Explosiones! ¡Explosiones! ¡Vaya! ¡Avalanche es genial! Sí, literalmente sois unos terroristas de Greenpeace Cuidos métodos ¡Jasús! ¿Qué diablos pasa esta noche? Pensé que este largo apagón era raro Dicen que por ahí arriba ha sido destruido un reactor Mako Estaba aquí bebiendo Mirando solo las noticias Y ahora de repente Me echan del puto almacén ¿Qué pasa con eso? ¡Wow! ¡Ay, Dios santo! Me encuentro como en las nubes Me encantan los cócteles caseros Pero vaya si se suben a la cabeza ¡Oh! ¡Eh, tú! ¡Un momento! No puedes salir de aquí sin comprar nada Puede que no sea demasiado saludable para ti Si es lo que sabes a lo que me refiero ¡Uh! ¡Ara de hierro! ¡Granada! Esto daña al enemigo Largo alcance Esta es la que tengo De mejor la defensa Me voy a dar uno Granada Tres Puedo vender, ¿no? Ah, no puedo vender el arma original Ah, mira ¿Ves cómo tengo una cosa llamada materia? ¿Cuánto vende esto? Vale, se llama materia entonces ¿Estás seco, hombre? ¿Estás cansado? ¿Por qué no te vas a descansar Al tercer piso de mi casa? Solo hay una condición Tienes que dar algo de dinero Un guil 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 Vamos a ver la casa esta ¿Qué diablos eres tú? Las personas no utilizadas No pueden entrar Ya que hoy es un día especial Te voy a dar una noticia caliente Pero no debes decir solo a nadie ¿Sabes lo que ha estado ocurriendo? Por todas partes Se habla de ese grupo De revista avalancha Que explotó el reactor Maco número uno Por ahí dicen que son Un grupo anti-Synra Pero en realidad Dicen que simplemente Van a matar a tanta gente Como puedan Eso es buena, ¿verdad? Mientras arriba No sé qué ha sido Eso supongo una risa Mientras arriba Se desembarazan de las cosas Nosotros los de las tiendas de armas Somos los únicos A los que les va bien Bien, si pudiéramos Liberarnos de estas viejas existencias Sería un poco mejor ¿Sabes qué hago? Apuesto a que no Ve mañana y te lo diré Ah, no queden buenos trabajos Así en los suburbios Quiero ir al mundo superior El sitio más raro Y colorista ¿Puedo dormir entonces aquí o no? Ah, pues sí Eso es un suburbio Así que no pienses Que te puedes quedar aquí gratis ¿Qué vas a hacer? ¿No atentas sueños? ¿Solo de ver la cama? 10 miles Venga, vale, va Felices sueños, chico Espero que no me robe Por va Esa pistola que hay ahí Parece bastante jugosa Ya está Eso es dormir Joder, hay un montón de putas armas aquí Me falta hablar con eso Espera ¿Este será de tienda de armas? ¡Eh! ¿Qué? ¿Tú? ¿Cualquiera que hable conmigo Debe ser un novato? No puedo decirle lo de abajo Sí, soy yo Mi nombre es Blau ¿Y qué? Todos somos principiantes alguna vez ¡No te pases, aficionado! Como soy un chico de buen corazón Te muestro de los trucos Vuelve mañana por aquí Tengo algunas cosas que hacer Todos me dicen que vuelvo mañana Que vuelvo mañana Supongo que tiene que pasar la... Tiene que ser mañana Después de que duermas Imagino Vale Esto no se puede abrir Hoy está cerrado Vuelve mañana ¡Ja! Vaya Hablando de lo cual Ahí no se puede pasar Hoy está cerrado Vuelve mañana No te dejes engañar Por Simra Energía Mako Vaya Le estamos ahora Mira todos esos grafiti Energía Mako Vale lo mismo Vale Vamos adelante Papá Ah, vale Eh, Tifa Eh... Papá Es el... Espera ¿Qué? Marlene No vas a decir Rearlo a Cloud Le ponemos acento a Tifa ¿Qué voz le ponemos a Tifa? A ver Jis tiene algo así Un poco agudo Ah, Jis tiene que tener La voz más dulce Y Tifa puede tener Una voz algo así Más seria Más baja Marlene ¿No vas a decirle Algo a Cloud? Bienvenido a casa Cloud Parece que todo Ha ido bien ¿No has luchado Con Barret? Sí Tenía que haberlo Sabido Siempre está metiéndose Con los que les rodean Y siempre habéis tenido Peleas desde que erais Pequeños Pero entonces somos amigos No me suponía Que yo era un mercenario Jolín Vale, entonces somos amigos Chicos, somos familia No sé, ¿no? Vale, vale, vale Da una idea equivocada De lo que sois Estaba preocupada Tifa ¿Es tu mujer? Así directamente Me alegra tanto Que todo el mundo Este bien Sois terroristas Por cierto Seguís siéndolo Lo siento Cloud Marlene es un poco tímida Vale No hay nada Como el primer trago Después del trabajo ¿Por qué no te tomas Algo tú también? No ¿Qué? Me estoy diciendo Que eres demasiado bueno Como para beber conmigo No piensas que por haber Estado en soldado Ya te lo sabes todo Oh, Cloud Tifa sabe cómo cocinar Déjame que te diga algo Acerca de que Joder Podría ser súper borde, Cloud Tifa siempre me deja Probar lo que cocina Y mírame ahora Estoy le gordete No sé si debería Estar contento o triste Pero la buena comida Y la buena bebida Es lo que han dado fama A este establecimiento Descurado Te estás poniendo nervioso Me pregunto por qué What? Ah Oh, olvídalo No le digas a Barre Lo que te acabo de decir No puedo jugar Oh, vale Bienvenido a casa, papá Estás bien, Barre Tifa es la mujer de Barre Estupendamente No creo Entrad aquí, estúpidos Vamos a empezar la reunión Oh, no es realmente parte De la banda Siéntate ¿Qué tal? ¿Quieres beber algo? Dame algo fuerte Un momento Ahora mismo te preparo una ¿Sabes? Me alegro de que hayas vuelto sano y salvo A toda la chica le gusta ¿Qué es lo que te pasa? Si de repente Eso no era Ni siquiera un trabajo muy duro Creo que no Estabas en soldado Jorín, que pesados todos Estabas en soldado Asegúrate de recibir el pago de Barret No te preocupes En cuanto tenga el dinero Me largo de aquí ¿Entonces sois amigos o no? Es que no lo entiendo Cloud ¿Te encuentras bien? Sí ¿Por qué? No Por nada Tienes cara de estar cansado Supongo Toda la chica se preocupa por ti Todos te admiran en realidad O sea, es un poco lo mismo de todos ¡Epa! ¡Eh! ¡Mira las noticias! ¡Qué explosión! ¿Crees que se debe a mi bomba? Todo lo que hice fue fabricarla Como me dijo la computadora ¡Oh no! Creo que me he equivocado en mis cálculos ¿Crees que estoy demasiado nervioso? Sí La próxima visión será Estoy en el reactor sector 5 Cloud Eres magnífico Nunca te pones nervioso O es que los sentimientos no te dejan Seguro que no es eso ¡Oh, Cloud! Quiero preguntarte algo ¿Nos hemos enfrentado a alguien de soldado hoy? No Estoy seguro de que no Parece que estás muy seguro Si hubiese a alguien de soldado No estarías ahí parado ahora mismo No pienses que eres malo Solo porque estuviste en soldado ¡Jolín! ¡Han inspector! Sí, eres fuerte Probablemente todos los soldados lo son Pero no olvides esto Tu pellejo está trabajando ahora para avalancha No te hagas ilusiones acerca de quedarte sin Sinra ¿Permanecer con Sinra? Me haces una pregunta y yo la contesto Eso es todo Me voy arriba Quiero hablar de mi dinero Ah, vale ¡Caramba! Dinero Espera, Cloud Tifa Déjalo ir Parece que todavía echas Sinra de menos ¡Cállate! Sinra o soldado Los dos me dan igual No me interpretes mal Me importa un bledo avalancha O el planeta Escucha Cloud Te lo pido a ti Por favor, únete a nosotros Lo siento, Tifa El planeta se está muriendo Lenta, pero firmemente Alguien tiene que hacer algo Deja que Barret y sus compañeros hagan algo No tiene nada que ver conmigo Así que te vas a de verdad Te vas a marchar así Olvidándote de tu amiga de la infancia ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo puedes decir eso? Te has olvidado también de la promesa ¿Promesa? Luego te has olvidado Recuerda, Cloud Fue hace siete años Mira, el pozo ¿Te acuerdas? Ah, pues esto es ahora, ¿no? Sí, entonces Pensé que Tifa no iba a llegar nunca Y me estaba quedando helado Ahora es Siento llegar tarde Parece una muñeca De madera Por las piernas Perdón ¿Querías hablar conmigo sobre algo? Esta primavera Me marcho de la ciudad Me voy a Midgar Todos los chicos están marchando de la ciudad Pero yo soy distinto a todos ellos No voy a buscar trabajo Me hace un niño, la verdad Quiero convertirme en miembro de soldado Voy a ser el mejor Como Sephiroth Oh, fuck Sephiroth El gran Sephiroth ¿No es muy difícil hacerse miembro de soldado? Seguramente no podré volver a una ciudad Durante mucho tiempo ¿Eh? Se ha reído ¿Saldrás en los periódicos Si las cosas te van bien? Lo intentaré ¿Por qué no hacemos una promesa? Si alguna vez consigues ser famoso Y estoy en un apuro Me salvas ¿De acuerdo? ¿Qué? Siempre que tenga problemas Mi héroe vendrá a rescatarme Al menos me gustaría probar una vez ¿Qué? Venga Prométemelo Vale Prometido Este es el No sabía nada de este Romance Bueno, no sé Romance A mí me gusta ver muchos Alse donde no lo hay Ahora te acuerdas, ¿verdad? De nuestra promesa Ni soy un héroe Ni soy famoso No puedo guardar la promesa Pero has conseguido Convertir en realidad El sueño de tu infancia ¿No es cierto? Te uniste a soldado Vamos, venga Tienes que guardar tu promesa Jo, y creí y trepa Espera un momento Soldado de todos los tiempos Una promesa es una promesa Aquí Contiene Barrett 1500 guiles ¿Esta es mi paga? No me lo creo ¿Qué? Entonces tú ¿Tienes preparada la siguiente misión? Lo haré por 3000 ¿Qué? Está bien, está bien Realmente necesitamos ayuda ¿No es cierto? Ese dinero era para pagar El colegio de Marlene Jolín Qué duro, ¿no? 2000 Gracias, Cloud Acabaremos teniendo 999.999 No te preocupes Que Marlene va a ir A la mejor universidad Ah, he dormido aquí ¿Cuánto llevamos? 56 minutos Vamos a seguir un rato más Pero no mucho Pero es que este juego Es tan largo que Que no va a salir Un montón de episodios Al final Buenos días, Cloud ¿Has dormido bien? A tu lado ¿Quién no? Oh Oh Soy un salseante No sé qué quieres decir Esta vez me voy Nuestro objetivo es el reactor Del sector 5 Dirígete primero a la estación Te meteré en el tren Tú, Cloud Antes de la próxima misión Quiero preguntarte algo Yo No sé realmente Cómo utilizar la batería Te daré la materia Que has encontrado Enséñame cómo usarla Está bien Está bien Te lo explicaré Seguro Te expliqué Cómo funciona la materia Tutorial Pone ahí abajo Oh no Estoy saltando la materia O sea Esto ya lo he vivido yo No sé Qué me estás contando Amigo Si Esa es utilizar Deja hacer el arma Que tengo aquí En cada arma Ah Vale Ah Materia que se puede utilizar Ah mira Le sube la magia Baja los puntos de golpe Y sube Ah mira Y habilidad pura Ah Quiero saber Qué efecto tiene Arena Lo que uso Hasta me cae comprobar Y puse el botón Como si decían Ordenes de combate Vale Son como los espers O algo así Pero en las armas Ah para quitarla Vale Ah se puede quitar Siempre que te equipas De materia Tu situación cambia Si vale O sea En esta tienes menos fuerza Pero más magia Vale Vale ¿Qué es esto? No fue nada del otro mundo Maldición No tengo ni idea Muy bien Tú te encargas De la materia Sistema de materia C- Para que pase con materia Cloud He recibido un mensaje Del hombre del almacén De armas de arriba Tiene algo que quiere darte No lo olvides Marlene Vigila el almacén Mientras estamos ausentes De acuerdo Buena suerte Wey Vale Vamos a ver Lo de la materia Qué monatifa A ver Ah eso Puedo tener tres En el equipo Cada vez En serio Vale Se va a poner Oh tiene dos Ya Ah relámpago Y rayo Anda Ya tiene dos Vale La voy a cambiar Por recuperar Vale Para Tifa Trampa Hay clases O sea Me refiero Trabajos O Simplemente son los personajes A ver Vamos a ver Primero aquí Este es Herrero Ah Otro día largo Si sigue así Esta tienda bajará En un barrio demacrado Como este No se pueden vender Realmente medicinas buenas No medicinas Oh Mira esto Esto no ocurre Todos los días Eres un Cliente Si Bienvenido Vendemos Compramos Oh Oh Me gusta Me ha comprado un fuego Para tenerlo Y un recuperar Vale Y ahora Equipamos Vale Va para allá O sea Todo el ataque físico Se rebaja bastante En realidad Las materias Te dan el hechizo No está mal Podemos aguantarlo Bajar un poco El ataque físico De todo Con tal de Vale ¿Qué querías tú? Se olvidará de ello Oh Tú Pídame amigo El segundo piso Que te enseñe Oh El perrete Utilización de los botones Botón Sacaría A ver Vale What What Un dedo ¿Un dedo? ¿Pero qué demonios? Soy el cursor de posición Llámame siempre que estés por ahí confundido Pulsa ayuda y apareceré sobre tu preciosa cabecita Dios santo Tú destacas incluso mucho más que yo ¿Estoy en camino? Si es así Se pulsa ayuda una vez más Yo mismo estoy muy ocupado Y no siempre puedo ir a ayudarte como necesites Y si a veces no aparezco No te enfades Más tarde Pulsa ayuda cuando te hayas perdido en un campo Generalmente el cursor de posición aparecerá en la pantalla Pero espera Los triángulos rojos indican las salidas Y los triángulos verdes indican escaleras Eso te servirá de ayuda para que puedas ocupar las calles más oscuras Y las montañas más peligrosas Pero algunas veces no aparece ninguno Así que ten cuidado Esta es la entrada de los principiantes Dices que eres un principiante Pero en tus ojos puedo leer que no lo eres No te metas conmigo Pertenecía a soldado Te diré todo lo que sé Y encima gratis ¿Qué es lo que quieres saber? Oh, nada de esto, la verdad Me imagino que lo sé todo Este es el famoso guardar punto En un guardar punto puedes utilizar una carpa Ah, mira, una tienda de lona Y seleccionar guardar También hay más Busca algo llamado secreto Incluso si te suprimen Si guardas Puedes volver a empezar desde este mismo punto Así no tendrás que preocuparte cuando te supriman Suprimar es matar o eliminar, ¿no? Este es un punto de prisa Pero cuando dejes Midgar En cuanto consigas el mapamundi Pues guarda donde quieras Recuérdalo Vale Yo soy el arca del tesoro Principiante Estáos atentos a mí ¿Qué puta fa que está pasando aquí? ¿Qué son estos? ¿Unos yoyos? ¡Eh, soldado! Cuenta los historias de las batallas Te pagaremos No soy tan mezquino como para sacar dinero A gente como vosotros Pero me quedaré hecha hablando con vosotros un ratito Ah, o sea Esto básicamente es la El tutorial Vale, vámonos Ah, sí que lo vamos a dejar justo aquí ¡Hala! Próximamente más Ah, ya veremos ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima ¡Adiós! De momento no voy a hacer opinión alguna